Desde el área de innovación y emprendimiento en coordinación con UNEM y Huracán, se desarrolló con mucho éxito la Feria Gastronómica y Tarde Cultural en la Huracán Extensión Rosita. Por la mañana nosotros tuvimos la venta de comidas, fue de completo éxito porque todas las carreras que realizaron estas diversas comidas vendieron todos los productos. Todo este dinero recaudado es para fondos de cada una de ellas, los cuales posteriormente utilizarán para cualquier gasto que tengan ellos en concepto de giras de campo. Sabemos que todas las carreras salen a giras de campo y entonces es un fondo que les queda a ellos para poder solventar algún gasto que se les venga. En la tarde, a partir de la una de la tarde tuvimos la elaboración de lo que fue la tarde cultural. De igual manera fue algo colorido, algo muy bonito, algo muy intercultural, porque las diversas carreras presentaron bailes, bailes de danza misquita, danza garífona, palo de mayo, folclor. Todo fue muy bonito, muy colorido y todo estuvo como nosotros esperábamos. En esta actividad se resaltaron las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios de nuestra costa caribe nicaragüense a través de los diferentes platillos, bebidas y bailes propios de la región. Nos ayuda a que como universidad nos vayamos uniendo más y no perder la cultura de nuestras tradiciones, de las comidas típicas, porque como pudieron observar teníamos esa variedad de platillos, tanto de la etnia mestiza como de la etnia misquita y en variedad. Donde podemos conocer de nuestra cultura, nuestros bailes típicos y tradicionales que tenemos, como el folclor, palo de mayo, punta, música misquita. Para Huracán El Día TV, Michael Lagos.